De quien temerá el alma mía Si nuestro refugio ha sido tú De generación en generación Has sido tú De quien temerá en la oscura noche Si solo mires tú, Jesús Siento firme y protegido Mi pobre corazón Descansaré en ti Aunque haya mil peligros A mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Descansaré en ti De quien temerá el alma mía Si nuestro refugio ha sido tú De generación en generación De generación en generación Así tú De quien temerá en la oscura noche De quien temerá en la oscura noche Si solo me miras tú, Jesús Siento firme y protegido Mi pobre corazón Descansaré en la oscura noche Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Oh, mi Dios Descansaré en ti Descansaré en ti Descansaré en ti Aunque haya mil peligros Descansaré en ti